¡Suscríbete al canal! Saliendo por el arroyo de las vacas ¿Hacia dónde vamos? A Timoteo Domínguez, primera vez en la historia Primera expedición un lugar allá Ahí hubo 12 metros pero no vale Bueno, realmente con la intención Más más no vale, el primo tampoco y 11 metros no vale